Un saludo a los estudiantes universitarios de la UDO, la UNEFA, la UVB. Pedagógico, histórico, heroico pedagógico de Maturín. ¿Cuántos mártires jóvenes hay en esta tierra de los años 60, 70, 80? Miren qué bonito, vamos a tomarla para que la vean. Recogen el pensamiento de Arquimiro Gabaldón, la blanca, camarógrafo. Ahí está, miren eso, dice, somos la alegría y la vida en constante lucha, en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la vida! ¡Somos mayoría! ¡Somos alegría! ¡Monagas! ¡Es Otroveta, miren por aquí! ¡Que viva la Otroveta de Monagas! ¡Ya llegó a oriente la Otroveta! ¡Qué bueno! ¡Vamos a construir la paz! ¡Jóvenes! Los carapaicas, la juventud, a ustedes, dedicamos nuestro amor y nuestro esfuerzo. ¡Aquí está la juventud alborotada, las mujeres, las mujeres dignas, amadas, respetadas! ¡Hoy es lunes 8 de febrero! ¡La recta final, caballero! ¡La recta final! ¡Lo que viene es bueno! ¡El domingo lo que viene es bueno! ¡10 millones de votos de amor, de pasión, de lealtad al pueblo! ¡Son 10! ¡Vamos! 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 ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Vamos! ¡Vamos a levantar la ola! ¡Ya se acerca el día! ¡Ya se acerca la ola! ¡En que ustedes me van a hacer a mí, hijo de Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Para proteger a esta juventud! ¡Para proteger a este pueblo! ¡Dentro de una semana! ¡Ay, papá! ¡Una semanita le queda! ¡Burgués de pana! ¡Te queda una semana! ¡Para que te vayas para nada! ¡Qué emoción se siente! ¡Vamos! ¡Una ola! ¡Una ola! ¡Desde aquí! ¡Una ola! ¡Vamos! Una ola de aquí el 14 de abril Que llega hasta el infinito allá Donde está la fuerza de la revolución A la una, a las dos, a la ola De la emoción, de la fuerza de la victoria Allá va la ola, la ola de un pueblo Qué emoción se siente estar aquí otra vez en el juncal Gobernadora, Diosdado vengan aquí al lado Todo lo que digo, todo lo que converso sale en verso Gobernadora, Diosdado, vengan aquí al lado de Maduro Que garantiza el futuro porque es el hijo de Huaycaipuro Aquí estamos Vamos juntos, vamos Sigamos juntos Miren la pasión de estas mujeres jóvenes Miren, no han parado El juncal El juncal se quedó pequeño para la revolución bolivariana Dos kilómetros llenos de pueblo De pasión Hasta Lorinoco va el pueblo Y todas sus calles Cada calle Aquí, cada intercepción Es un acto Está llena Esta, aquella, allá, la otra Los vecinos Las vecinas, los saludos Que están aquí Les doy un abrazo Un abrazo Un abrazo verdadero A los vecinos de Maturín A todo el pueblo de Modagas Lo lleno con mi amor En este momento Este abrazo En este abrazo siento El agradecimiento Porque ustedes Jamás le fallaron a Chávez Siempre apoyaron al comandante Hugo Chávez En cada victoria Venimos de victoria en victoria ¡Venimos! Venimos Y esto tenemos que escucharlo bien Venimos de victoria en victoria El 7 de octubre El pueblo aprobó Este plan de la patria Y le dio una victoria gigantesca Al comandante Chávez Yo vengo a plantearle aquí en Maturín Al pueblo de Modagas Una meta Ustedes me dicen Si están de acuerdo o no Ustedes le dieron Al comandante Chávez Y al plan de la patria El 56% de los votos Yo vengo a proponerle la meta a Monagas Del 60% de los votos Como mínimo Para el 14 de abril ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno Que nadie se quede en su casa No hay excusa Para no cumplir la patria La otra gran victoria Fue Cuando ustedes El 16 de diciembre Que nuestro comandante Chávez Estaba en el postoperatorio Ustedes salieron Como salimos todos Con la tristeza Con el dolor Con lágrimas Fuimos el 16 de diciembre A votar Pero con lágrimas Con dolor Y todo Monagas Eligió a esta gran mujer Gobernadora De este estado Patriota Libertario Rebelde Alegre Dos victorias en fila 7 de octubre 16 de diciembre Ustedes saben lo importante Para un país Poder prosperar Que tengamos De los 23 gobernadores 20 gobernadores Y gobernadoras bolivarianos Que importante Porque voy a poder gobernar Con el pueblo No voy a tener un gobernador traidor Saboteando al pueblo Saboteando las misiones Ustedes han pensado eso Que importante Que aquí en Monagas Ahora tengamos Una gobernadora del pueblo Que importante Que en el Zulia Tengamos Arias Cárdenas Gobernador Que importante Que en Táchila Este el capitán Bien Mamora Joven del 4 de febrero Que importante Que en Carabobo Este gobernando Francisco Amelías Patriota y revolucionario Que importante Que en el Estado No es falta Este gobernando El general en jefe Mata Figueroa Que estén gobernando 20 estados del país Es la mayor garantía Que este plan de la patria Lo vamos a cumplir Que en la revolución Vamos a hacer Un trabajo Cada vez mejor Y yo vengo aquí A llamarlos a ustedes A que me ayuden Yo voy a ser presidente A partir del próximo domingo Durante seis años Y yo voy a necesitar Su apoyo Ustedes saben Que tenemos Grandes retos Grandes retos Contra el burocratismo Contra la corrupción Contra la indolencia De algunos funcionarios Que se hacen la vista gorda Con los problemas Del pueblo Bueno Yo he consultado Al alto mando De la dirección Política Militar De la revolución Y quiero hacer Un anuncio Que va a ser Centro del trabajo De mi gobierno Ustedes quieren saber Quieren saber Que va a ser Maduro Cuando sea presidente Aquí está Este es el plan De la patria Nosotros tenemos Un plan Un proyecto Una constitución Bolivariana La burguesía La burguesía Tiene un programa Oculto No han querido Sacar Su programa Verdadero Y lo que hacen Y lo que hacen es Puro atacar con odio Al pueblo Ustedes quieren saber Yo les pregunto Yo les pregunto ¿Ustedes saben Cómo voy a gobernar Porque la primera pregunta Continuar con la gran misión Vivienda Venezuela? Vivienda Venezuela Querido compañero Rafael Ramírez Ven aquí A nuestro lado También Hijo de Chávez Hombre Consecuente Humilde Trabajador Es un líder Líder del petróleo Un micrófono En primer lugar ¿Cuál es la meta Nacional De la gran misión Vivienda Venezuela Este año? ¿Y cuál es la meta De Monagas? Gracias compañero Nicolás Saludos revolucionarios A todo el pueblo De Monagas Saludos revolucionarios A los trabajadores Petroleros ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás! Compañero presidente Nosotros acá En el estado Monaga Con la gran misión Vivienda Venezuela Tenemos La meta Para el estado De 12.800 viviendas Se han construido Hasta este momento 15.000 viviendas Pero debemos construir Y así se lo juramos Al comandante Chávez 89.000 viviendas En este estado A nivel nacional Hemos construido En esa gran misión Que nos ha dejado El presidente Chávez Y que Nicolás Maduro Continuará 371.000 viviendas Y tenemos Y tenemos la meta Este año De hacer 380.000 viviendas Con el pueblo revolucionario Con la revolución socialista Eso significa Es lo que yo le digo Pregúntense ustedes Cuando vean un candidato O una candidata La primera pregunta La primera pregunta es ¿Qué va a hacer? Yo voy a continuar Construyendo las viviendas En la gran misión Vivienda para el pueblo El plan de la patria Continúa La segunda pregunta ¿Cómo lo va a hacer? Y aquí quiero hacer Dos anuncios ¿Cómo lo voy a hacer? En primer lugar Mi primer anuncio De ayer Que ratifico Aquí En Maturín Yo voy a salir A gobernar Con el equipo De gobierno En mi autobús A la calle Ciudad por ciudad Pueblo por pueblo Me voy a venir A Camaturín Y a Monagas Una semana A ver los problemas Del pueblo A escuchar A la gente A meterme En los barrios En los campos Petroleros Es lo primero En segundo lugar Y anuncio Aquí Calientico Aquí en Maturín Luego de las consultas Debates Estudios Yo he tomado Una decisión Voy a lanzar Una gran misión Nueva Que será centro De mi gobierno Así siento Que debe ser Mi compromiso Con ustedes Voy a lanzar La gran misión Eficiencia O nada Para perseguir La corrupción El burocratismo Para acabar Con lo mal hecho Gran misión Eficiencia O nada Y yo llamo Que esta gran misión Sea la misión Del pueblo Yo necesito Que ustedes Sean mis inspectores Inspectoras Contralores Sociales Esta gran misión Va a arrancar Con dos planes O dos programas Principales El primero De ellos Las micromisiones Que van a ser Un proyecto Para enviar Equipos calificados Cívico-militares Con alto nivel Científico Para ir a recuperar Las cosas Que estén Malas Vamos a enviar Una micromisión A cada hospital De la república Hasta que Los recuperemos Todos Y cada uno Ya tengo Lista Lista Las micromisiones Que van a ir A Sidor Benalú A Sica Junto A los trabajadores Ese es el primer Programa De la gran misión Eficiencia O nada El segundo Programa Ya casi Lo tengo Listo No voy a Anunciar Más Hoy Sobre eso Sobre ese Programa Pero Quiero que sepan Que por orden Del comandante Chávez Yo empecé Como vicepresidente A organizar Un cuerpo Secreto Especial Para luchar Contra la corrupción Ya casi Lo tengo Listo Van a salir A investigar A buscar Pruebas A perseguir La corrupción Donde esté Yo voy a Enfrentar La corrupción Con mi vida Misma Si es necesaria Aquí no va a haber Intocables Un cuerpo Especial Secreto Para ir Para ir a Investigar Las denuncias Del pueblo Donde está La burguesía Metiendo Su cuchara Corrompiendo Están de acuerdo Ustedes En ayudarme En la gran Misión Eficiencionada Bueno vamos Vamos con Todo Compatriotas Yo traigo Un grupo De anuncios De decisiones Que he Trabajado Con los Compañeros De gobierno Y con La gobernadora La logística Está Distribuyendo Agua Aquí Vamos a Traerle Agua Aquí Al rama A la izquierda Que están Apretados Apretaditos Yo O el acto Dime yo Aquí hay un conjunto De decisiones Que se venían Trabajando Ya Ustedes Saben Que el Prófugo De la Justicia Que era Que era jefe Del comando De campaña Del burgués Aquí Que saqueó Las arcas De la Gobernación Lo que Hacía Era sabotear La gestión De gobierno Ahora Tenemos Yeliza Es una gran Ventaja Tener a esta Gobernadora Monagas Ella me ha Propuesto Un micrófono Por favor A Yeliza Ella me ha Propuesto Los siguientes Proyectos Y yo Los he Evaluado Los hemos Evaluado Y los Hemos Aprobado Yo quiero Saber Su opinión Primero El grave Problema Del agua Que hay En Monagas Me han Propuesto Un nuevo Acueducto Para Maturín La rehabilitación De la Planta Potabilizadora De Bajo Guarapiche Y decretar La emergencia Del agua Para meternos De frente Con las Inversiones Que hacen Falta Adelante Gobernadora Y saludo Camarada Hermano De lucha Hoy Candidato Y próximo Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela En este Mismo Sitio Camaradas Y compatriotas Aquí En la Avenida Juncal Aquí Estuvo El Jefe Supremo El Comandante Eterno El Comandante Del amor Todavía En tus Calles Y en este Sitio No podemos Percibir Su amor Su aroma Y su Legado Por eso Hoy Camarada Nicolás Aquí está El pueblo De Chávez El pueblo Revolucionario Que el 14 de Abril Definitivamente Va a derrotar El Majunchismo Y las Pretensiones De los que Ayer Quisieron Robarnos La libertad La democracia Y el Amor Por eso Camaradas Y compatriota Aprovechamos Hoy la Presencia De Nicolás Como Presidente Encargado Y futuro Presidente De la República Bolivariana De Venezuela Y haciendo Y haciendo Honor A la Memoria Del Comandante Porque Nosotros Si tenemos Un proyecto De patria Escrito Con puño Y letra Del comandante Y siguiendo Sus instrucciones Dada Cada uno De los Camaradas Y compatriotas Le hemos Planteado Que uno De los Problemas Más Sentidos Por nuestra Comunidad Es el Problema De agua Potable Y el Problema De agua Servida Problema Que ayer Fue Utilizado Por el Traidor Por el Fugitivo Para irse De la Revolución Y tenía Este Pueblo Engañado Que le había Hecho unas Inversiones Y que estaba Suministrando La mejor Agua Pues camarada Hoy le decimos Al país Así juegan Ellos Con La necesidad Del pueblo Pero gracias A Dios Que aquí llegó La revolución Y el camarada Hermano Nicolás Maduro Está probando Unos recursos Y decretando La emergencia Para intervenir Como debe Intervenirse El problema De agua Potable Para nuestro Pueblo Y para nuestra Gente Y el agua Servida También Ministra Aquí está La almiranda Carmen Melende Ministra Por favor Saque Mañana A primera Hora El decreto De emergencia Con el tema Del agua Para todo El estado Monaga Vamos a decretar La emergencia Y apruebo Aquí Los recursos Para la rehabilitación De la planta Potabilizadora Del bajo Guadalpice Y vamos Y vamos hacia Un nuevo Acueducto De maturismo Vamos Aprobado ¿Están de acuerdo? Sí En segundo lugar Con el tema De la salud En segundo lugar En el marco De los planes De salud Arriba Adentro Del plan De la patria Quiero anunciar Y que lo explique La gobernadora De manera Clara Y contundente Me ha planteado El tema Del hospital Materno Infantil Aquí están Pariendo Cuatrocientas Mujeres Mensualmente Que bueno Que para la patria Como decía La primera Que para la patria Carajo Que para la patria Que vengan Los hijos Las hijas Los nietos Las nietas Bendita Esta patria De Bolívar Con nuestros hijos Que serán dueños Y señores De esta patria Libre Adelante Gobernadora Camarada Compatriota Hemos planteado También Dentro del marco De lo que es El plan De la patria La construcción De materno Infantil Para el estado Monaga Para darle Mayor atención A los nuevos Hijos De la patria De la patria De Chávez Y de la patria De Bolívar ¿Ustedes están De acuerdo? Bueno Ministra Eugenio Azader Usted tiene ya Un proyecto Aprobado El proyecto De la materno Infantil Para este estado Libertario De Monagas Tercer lugar Vamos todos Con la gran Misión Eficiencionada A vigilar Que todo esto Arranque Y yo me voy A venir aquí Una semana En los próximos Meses Porque vamos A gobernar Con el gabinete Móvil En la calle Gabinete Itinerante Por cada estado Pero no vamos A pasar En volandilla No Ya vamos Para allá Ese es un gran Tema Que voy a pedir El apoyo De ustedes Vamos a Vamos a tratarlo De una vez Muy bien El tema De la seguridad Ustedes saben Que El comandante Chávez Levantó a este país De la dependencia Del atraso De la miseria De la pobreza Que es la base Donde crecieron Los valores O antivalores Del capitalismo Que han generado La criminalidad El narcotráfico La violencia Los atracos Los secuestros Bueno Ya nosotros Hemos levantado Esta patria Y nos dirigimos A una meta En el 2019 Pobreza Cero Miseria Cero Vamos Hacia la igualdad En el socialismo Con la educación La cultura La formación De los niños El trabajo La seguridad Social El pueblo En el poder El pueblo Empoderado La prosperidad Económica Pero tenemos Que abordar El tema De la inseguridad Llamada Sí Yo los llamo Compañeros Jóvenes Levanten la mano Los jóvenes Menores de 30 años Levanten otra vez La mano Treinta Bájenlo Levanten la mano Los jóvenes De 60 Hay bastante Bueno Jóvenes A ustedes Me dirijo Yo he dicho Que quiero ser Y voy a ser El presidente De una patria Socialista Y segura Yo quiero ser El presidente De la seguridad Y lograr Junto a ustedes Que cese La violencia Que cese Los atracos Que cese El sicariato Los secuestros Por eso He fundado El movimiento Por la paz Y la vida Y le he dicho A la gobernadora Que esta misma Semana Aquí en Maturín Funda el movimiento Por la paz Y la vida Y los convoque Ustedes Jóvenes Universitarios El otro beta A los movimientos Deportivos Culturales A las mujeres Madres del barrio Para que juntos Vayamos A la construcción De una patria Segura Yo sé Que puedo lograrlo Y además Sé Cómo hacerlo Además Porque yo soy Un joven De 50 Pero yo viví Entre los barrios Y vi cómo El capitalismo Fue destruyendo Aparte De la juventud Yo vi A esos jóvenes Ustedes Que gritaban Seguridad Me han oído ¿Están de acuerdo? Se van a incorporar Vamos a hacerlo juntos Yo continúo Con estas decisiones Aquí me han propuesto La construcción De la variante Norte San Esteban Bellavista Del estado Monagas El proyecto Incluye Un túnel En Yaguaracal Y un viaducto De 25 kilómetros Adelante Gobernadora Sí Hermanos Tenemos un grave problema En lo que es el casco central De Maturín Un tráfico A veces De verdad Que la gente Tiene demasiada queja Y nosotros Estamos proponiendo Igualmente Conjuntamente Con el ministerio De transporte Para que se dé Este Alteria vial Que nos permita Descongestionar A la ciudad De Maturín Y garantizarle Pues A quienes Trafican A través de vehículos Una mejor Alternativa Una mejor Solución Me están pidiendo 50 millones De Bolívares Aprobado Pero que vaya A esa construcción Igualmente Le he dicho Al ministro Presidente De PDVSA Me están proponiendo Un plan De asfalto Especial Para Monagas Y para arrancar 80 millones De Bolívares Aprobado Y en cargo Al ministro Rafael Ramírez Y a la gobernadora Que se cumpla Este plan Bueno Compatriota Bueno Ese tema Que es un tema Específico De Cerro Azul Ustedes saben Que estamos Atendiéndolo Ustedes saben Las visitas Permanentes De los ministros Y ustedes La clase obrera De ahí Continúe firme En su trabajo Compañeros Hoy es 8 de abril Lunes 8 de abril Hace 11 años Un día Como hoy Igual era lunes Ustedes se acuerdan La derecha Llamó A una huelga General Para la indefinida Para paralizar Al país Para que el presidente Chávez Renunciara 11 años Se cumple hoy Desde que ellos Decretaron El golpe de estado Que se ejecutó El 11 de abril La marcha La marcha De ayer No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá Lamentablemente Tengo que decir Lamentablemente Porque el candidato Burgués Caprichito Burguesito Ayer Yo lo dije Y creo que es así Porque vi unos videos Y tenía los ojos Puyúos Más Puyúos Que nunca Ayer Tuvo Una Sobredosis De odio Una sobredosis De obsesión Conmigo Y con el pueblo Estaba Tripeando Estaba Vomitando Puro odio Envidia Pero lo peor No es que Él me ataque A mí No Lo peor Es que llena De odio A buena parte De sus seguidores Y mira Lo que hicieron Ayer En Caracas Préstame Yo quiero Denunciarlo Aquí Porque esto Nunca se había visto En Venezuela ¿Cuál es la cámara? Mire lo que pusieron Aquí Salieron A la calle A decir Que viva El cáncer Y llenaron Las pintas De Caracas Con su odio De viva El cáncer Miren Esta es una La foto Si está saliendo Hazle un acercamiento Encuádralo bien Por favor Ayúdame Encuádralo Llenaron Caracas De estas pintas Que miserables Que miserables Comandante Chávez Esté usted En paz Que este pueblo No se va a dejar Provocar Por el odio Nosotros vamos A ganar Por el amor Para la paz Por la vida De un pueblo Le vamos a dar Le vamos a dar Una lección A esta minoría Que odia Que odio Al comandante Chávez Hasta su último segundo Y aún después de muerto Lo odia Y lo odia Estuvieron cantando Un grupo Un grupo de ellos Que no saben Que no saben Lo que hacen Con su odio Que los tiene ciegos Es el odio De la burguesía Contra el pueblo Es el odio De los herederos Del mal Contra un pueblo De los herederos 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 Amor, amor, amor de revolución, amor de Chávez, amor de Bolívar, amor de patria, es lo que tenemos en este pecho, no al odio, se es el odio. Amor, burguesía, se es el odio contra el pueblo, ellos se están preparando para desconocer nuestro triunfo. Yo quiero proponer algo aquí, no sé si Jorge Rodríguez está aquí todavía o ya se fue a Cumaná. ¡Jefe! ¡Juéfe! ¡Aúl se prepara, que queda una semana! ¡Aúl se prepara, que queda una semana! Yo voy a decir algo que decidí hoy en la mañana, viendo todo este odio. Ellos cantaban ayer, qué miserable, hasta con Cilia se metió. Cilia, ven acá, dame un abrazo. Ven acá, Cilia, una mujer respetada, respetable, honesta, sincera, patriota, valiente. No le tiene miedo a nadie, ni a nada. Becho, becho pa' papá. Otro becho pa' papá. Dos besos hoy, tres mil besos. Se metió con Cilia. Yo le dije ayer, bueno, tú te metiste con Cilia, burgués. Candidato del odio, yo te perdono. Yo te perdono. Pero ahora yo me voy a meter con Briquet, con Armando Briquet. Y voy a decir, ¿quién es Armando Briquet? Majunchito, caprichito. Yo voy a decir la verdad de Armando Briquet. ¿Quieren que le diga? Armando Briquet es el principal asesor político del caprichito. Armando Briquet es su amigo más íntimo. Y él lo responsabilizó, él lo responsabilizó de ser enlace con un grupo de mercenarios salvadoreños que entraron al país para seguir saboteando el sistema eléctrico, para incrementar los homicidios en las ciudades principales del país. Los estamos buscando cuando los capturemos, no se quejen, mercenarios y tú, Briquet. Briquet, ustedes saben que fue 20 años dirigente de Acción Democrática. Le gustan la plata, los negocios. Carlos Briquet es un comerciante y se metió ahora conmigo. Porque él cree con su cara de mosquita muerta que yo no sé que él está detrás del plan para asesinarme a mí. Porque no me pueden ganar las elecciones. Están buscando darme un balazo en alguna calle de Venezuela. No van a poder, yo voy a vivir muchos años y voy a ser presidente de este país muchos años para proteger a este pueblo a nombre de Chávez, de nuestro comandante en jefe. Así lo juro. Y pido la bendición de Dios. Dios, pido la bendición del pueblo para que así sea. Yo quiero aquí decir y anunciar que le he ordenado al comando de campaña, Hugo Chávez, a su jefe, Jorge Rodríguez, que se dirija al Consejo Nacional Electoral. Yo propongo que se firme mañana un documento donde todos los candidatos y candidatas firmemos que estamos comprometidos a reconocer los resultados electorales del 14 de abril. Yo lo voy a firmar. Yo firmo ese documento. Y lo que diga el poder electoral, que fue la voluntad popular, es sagrado. Yo lo respeto. Si la burguesía gana las elecciones, yo lo reconozco. Pero prepárense ustedes a reconocer la victoria del pueblo de Chávez el 14 de abril. Yo le he dicho a Jorge Rodríguez que se vaya a Caracas, que hagan los contactos con María Bolívar, con Reina Sequera y con el comando de campaña de la burguesía también. Hagan un documento. Yo lo firmo. Que lo haga el poder electoral como rector de este proceso. Yo me comprometo a reconocer los resultados. En paz. Yo lo que quiero para mi patria es paz. Paz. Para el pueblo, paz. Y es lo que vamos a tener. Paz. Con la bendición de Dios. Con el amor de Cristo Redentor. Vamos a tener paz. 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 Vamos Oriente. Ustedes saben de dónde viene la palabra Oriente. Paz. Estamos en Oriente. Es la palabra que los navegantes... ¿Cómo? ¿Cómo? Oriente es el concepto que los navegantes por siglos crearon y utilizaron para orientarse en el horizonte. Oriente quiere decir por donde sale el sol. Oriente es sol que nace. Y estamos hoy aquí en la revolución de Oriente, orientándonos, orientando al pueblo sobre cómo conquistar la victoria, cómo va el 1 por 10. No nos confiemos sin triunfalismo. Por ejemplo, el sábado, compatriota, es un día para acostarse temprano. Yo les propongo el día para estar en la noche llamándose por teléfono, poniéndose por teléfono, poniéndose de acuerdo para ir a votar en familia. Yo voy a ir a votar en familia. Yo voy a ir a votar en familia con Cilia, mi querida y amada esposa, con nuestros cuatro hijos, Nicolás Ernesto, Walter, Josser, Josswald. Vamos a ir a votar en familia con nuestros cuatro nietos, Emily, Paula, Diego y Victoria, que está aquí. Victoria estaba hoy con nosotros aquí. Vamos a ir con los hijos, con las nietas, vamos en familia a votar temprano. El sábado vamos a estar recordando al comandante Chávez. Y el domingo vayamos a votar sin falta, temprano. ¿Quién va a votar temprano el domingo aquí? ¿Quién va a ir a votar en familia? Todos a votar, todas. Y cuando estemos votando, y cuando estemos marcando en la cara de Nicolás Maduro, en la tarjeta del PSUV o del PPT, del Partido Comunista, de UPB, de Tupamaros, de Podemos, de Redes, de IPC, de NCR, del MEP. Usted vote libremente, aquí tiene muchas opciones. La revolución es múltiple, es diversa. Bienvenida a todas las corrientes políticas y sociales al gran polo patriótico, al gran polo de la patria. Cuando usted esté votando, el domingo sienta que ese día está cumpliendo el juramento aquel que dice, Chávez, te lo juro, sientan que una vez más le estamos cumpliendo a la patria, a la conciencia, que le estamos dando un regalo de amor a ese hombre que dio su vida, su salud, por el pueblo venezolano, al gran gigante, Hugo Chávez, comandante supremo, de esta patria independiente, que va rumbo al socialismo. El comandante Chávez, dijo muchas veces, los que quieran patria, ¡quieren conmigo! Y él cumplió, cuando le llegó, el último segundo de su vida en esta tierra. El 5 de marzo, a las 4 y 25 de la tarde, había cumplido con nosotros. Él nos dijo que nos iba a dar patria y fuimos con él. Y nos dejó patria, patria nos dejó. Yo les digo, yo les digo con Chávez, los que querían patria vinieron con Chávez. Ahora, los que quieran patria, los que quieran futuro, ¡vengan con Maduro! ¡Yo soy la patria del futuro! ¡Vengan con Maduro! ¡Vengan con Maduro, el hijo de Chávez! Aquí hay dos modelos. Queridos compatriotas de Monagas, de Oriente, ¡hay dos modelos! Gracias. Gracias. Yo también. Yo también. Monagas, amiga, Maduro está contigo. Monagas, amiga, Maduro está contigo. ¡Este hijo de Chávez! ¡Vengan con Maduro! ¡Monagas, monagas, no te fallaré, monagas! ¡Cuanten conmigo! ¡Yo voy a ser un padre! Y su protector por siempre. Aquí hay dos modelos. Ustedes eligen. El modelo de la patria. O el modelo burgués del imperialismo. Hay dos sistemas. El sistema socialista, democrático, cristiano y bolivariano. O el capitalismo neoliberal, privatizador y saqueador. Aquí hay dos candidatos. Aquí hay dos candidatos. Uno que es hijo de Chávez, que es hijo del pueblo. Otro que es un grandísimo hijo de la gran oligarquía, de la burguesía. Es poliadora y saqueadora y saqueadora de esta patria. Ustedes deciden. Ustedes quieren tener un burgués en Miraflores. Ustedes quieren tener un capitalista en Miraflores. Ustedes quieren tener un hombre que los odia a ustedes en Miraflores. Ustedes quieren tener un presidente que odia al pueblo. Ustedes quieren tener un hijo de Chávez en Miraflores. Ustedes quieren tener un obrero en Miraflores. O es el burguésito o es el obrero. O es el hijo de Chávez o el antichavista. O es el que lo odia o el que los ama. Así es. Ahí está. Ustedes deciden. Yo dejo la decisión del futuro de nuestra patria. en ustedes, en su conciencia, en su amor, en su lealtad. Vamos a ser leales. Es la hora de las bendiciones. La lealtad a la patria y a Chávez le traerá bendiciones al pueblo. El pueblo traerá la prosperidad, traerá el futuro grande de la patria. No tengo duda. Allí donde haya duda, traeremos la fe con nuestro amor. Allí donde haya odio, traeremos lo más grande que tenemos nosotros. Que es la fuerza de un pueblo para hacer realidad esta revolución del amor. La revolución socialista del siglo XXI. ¡Que viva el pueblo de Monagas! Vamos a recibir a Antonieta para cantarle una canción al pueblo de Monagas. Sigamos juntos, dice la canción. Antonieta, sigamos juntos. Adelante. Sí, sí, sí. ¡Monagas! ¡Sí, sí, sí! Si luché por libertad, si morí, si vencí. Si viví para cantar, si soñé, si creí, si simón me acompañó entre montes y ciudades. Y la esperanza, la soledad, si nací para amar. Si elegí mi porvenir, en nombre de mi patria, si encontré lo que perdí. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Si labraremos la piedad, si dormiremos sin paz. Si esperanza, despertaremos felices. Sí, 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 sí. Y la esperanza, la soledad, si nacimos para amar. Si elegimos el futuro, en nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir, en nombre de mi patria. Monada. Monada. Sigamos juntos, Monada. Sigamos juntos. ¡Qué bella canción, ¿verdad? Así queríamos terminar este festival de amor, esta asamblea de patria, esta fuerza gigantesca, esta revolución de oriente, que se levanta desde Monaga, que se levanta para toda la patria. Que va a los Andes, que va a los llanos, que va a Caracas, esta revolución de patria, 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 hasta pronto, Monada. ¡Hasta la victòria siempre! ¡Qué vida también! ¡Qué vida también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!